¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Economía de Frente. En esta ocasión vamos a compartir los trastes en el análisis económico con Enrique Díaz Infante, investigador del SEI de Estudios Económicos Espinosa e Iglesias. Así es que vamos a tratar. Ya tenemos secretario de Hacienda oficialmente. Dice que sí, efectivamente, no va a haber impuestos, más impuestos o mayores cargas a los impuestos existentes y que el asunto se va a concentrar en la simplificación. Yo no sé si le alcance la simplificación, pero para esto los analistas Ernesto Farril y Enrique Díaz Infante. Bienvenidos, bienvenidas. Economía de Frente Muchas gracias, Ernesto. Permíteme ir rápidamente con Enrique Díaz Infante con esta primera bola rápida que lanzamos. Ya tenemos secretario de Hacienda. Ya fue ratificado. Y bueno. Y bueno. Y bueno. Y bueno. Todo el mundo dice que bueno. Yo no sé qué tan bueno sea. Yo no sé. Bueno, lo vamos a ver. ¿Tú crees que sea bueno? Sí. Tú sí dices que es bueno. A ver, bueno en sus capacidades. Será bueno también si le pone límites al presidente. O si el presidente le pone límites al secretario. Eso ya lo vimos con Echeverría cuando dijo que la economía se manejaba de los pinos, cuando quitó Hugo B. Margaen y ya conocemos las consecuencias. No. La economía tiene que ser manejada desde Hacienda y que Rogelio Ramírez de la O, que es capaz, que es una persona conocida por los mercados, que desde su consultoría, el canal, ha tenido mucho tiempo de trabajo con los inversionistas. Entonces, que lo dejen trabajar. Y yo creo que eso es una buena noticia, el tener ese secretario de Hacienda. Bueno, a ver, va una bola rápida para Ernesto Fález Santos Joya. A ver, ¿la política hacendaria se maneja desde la Secretaría de Hacienda o desde el Palacio Nacional? Porque ya desde los pinos, ya no, porque ya es museo. Ahora, ¿la política fiscal desde el SAT o desde Hacienda, Ernesto? Se maneja desde el Palacio Nacional, definitivamente. También. Porque la oficina del secretario está en Palacio Nacional. La oficina del subsecretario también está en Palacio Nacional. La oficina del presidente también está en Palacio Nacional. Bueno, déjame decir, déjame decirte una cosa. Déjame decirle, Enrique. Déjame decirle, bueno. Tú colocas una canica en Palacio Nacional, yo la pongo en el suelo y la vas a recoger al otro extremo del Palacio Nacional. Correcto. Porque todo indica que está fuertemente cargada a la derecha. Curiosamente, el Palacio Nacional está cargado a la derecha, no a la izquierda. Buenísima, buenísima. Bueno, me pareció muy brillante lo que dijo Ernesto y espectacular también lo que tú dijiste, Eduardo, es cierto. Y agregaría, pero el hecho es que se está hundiendo Palacio Nacional. Es un hecho que se está hundiendo. Si tomamos en cuenta que también se está hundiendo el Palacio de las Bellas Artes, todo parece indicar que se está hundiendo el país, Ernesto. La Ciudad de México, la Ciudad de México, sí. Entonces, tú cómo lo ves, tú nada más, ya para qué más, ¿no? Oye, déjame decirte, tú también coincides en que es un buen secretario de Hacienda. Para mí, el que se esté nombrando a Rogelio Ramírez de la O es la última oportunidad de la 4T para que pueda sobrevivir. ¿Por qué? Bueno, pues porque llevamos tres años de verdadero desastre económico, agravado por la pandemia, desde luego. Pero, pues yo creo que por eso la urgencia de cambiar al secretario a estas fechas, cuando el anterior secretario realmente va a poder tomar posesión en el Banco de México de su nuevo cargo hasta el primero de enero. Entonces, ¿por qué se anticipó? Pues creo que porque el presidente ya captó que esta es su última oportunidad. Y por otro lado, del lado del secretario, pues como comentaba Enrique, pues creo que él para aceptar el cargo dijo, yo le entro pero con estas condiciones. Y el discurso del Congreso, donde ya fue ratificado, que él hace, pues deja ver en claro que sí está imponiendo sus condiciones. Y si por algo el presidente le falla, no dudo en que el señor diga, ok, me voy. Y adiós 4T. Bueno, a ver, ahora déjame preguntarle una curva, Enrique Díaz Infante. No, en las primeras declaraciones ante los legisladores que lo ratificaron poco más tarde en su comparecencia. Qué curioso, primero comparece y después lo ratifican. Debe haber sido al revés, primero lo ratificas y después le das la comparecencia ya como secretario. El aspirante a la Secretaría de Hacienda comparece y ahí dice que no va a haber ni más impuestos, ni mayores impuestos. Enrique, ¿le alcanza con lo que tiene en la mesa? ¿Le alcanza al país con lo que tiene en la mesa? Híjole, es apostar a la estrategia Raquel Buenrostro de apretar más a los grandes contribuyentes, buscar contener la evasión y la ilusión. Y la verdad es que yo complementaría tu pregunta, ¿le alcanza? ¿Para qué? La pregunta es para qué. Desde el Centro de Estudios Espinoza y Iglesias yo te diría no le alcanza, porque nosotros en el Centro de Estudios Espinoza y Iglesias nuestro objetivo es que haya una seguridad social universal con un componente de cuidados si queremos un país más equitativo, donde todo el mundo tenga acceso a la salud y una pensión mínima. Y entonces la reforma Raquel Buenrostro busca 200 mil millones de pesos, es decir, 1% del PIB, pues no, no le va a alcanzar para cambiar el rostro del país. Ahora, si esa línea, que parece que va a seguir Ramírez de la O, de no más impuestos, que es lo que anunció, y que entonces la línea Raquel Buenrostro, le alcanzará para pagar el gasto corriente de 2022 y el 2023, pues otra vez, vamos a ver si apretamos un poco más, con el impacto que esto puede tener en el clima de inversión. O sea, al final del día es un hostigamiento fiscal a los grandes contribuyentes. Pudiera ser necesario, pudiera ser justo, pero tiene que ser dentro del marco de derecho y no llevarnos al cuartito de enjunto de al lado y amenazarlos si no pagan más, que es lo que ha pasado hasta ahorita. Entonces, no, le alcanza dependiendo de para qué, qué busques. A ver, después de una pausa, Ernesto Fárez Santos Coy va a reconocer o no públicamente por este medio, si siente que hay algo que empieza a incomodarle en el cuello la política fiscal como contribuyente cautivo. Después de una pausa. Economía de Frente. Regresamos. Economía de Frente. Continuamos. Por eso no traes corbata, Ernesto, porque sientes que hay algo que te empiezas a sujetar aquí desde aquí. No, yo no soy grande contribuyente, afortunadamente. No, pero eres contribuyente cautivo. Sí, sí, sí. Bueno, pues ahí el secretario mandó una buena noticia diciendo voy a buscar simplificación fiscal. Dice claramente hoy los impuestos como están diseñados son demasiado complejos para que los pequeños y medianos contribuyentes puedan pagar adecuadamente sus impuestos. Aplaudo. Voy a hacer un esfuerzo para que haya más simplificación porque además esta es la forma en la que puedo hacer que más contribuyentes entren realmente a pagar impuestos. Un impuesto único, tasa única sin deducibilidad, bolas. El 15% de impuesto global a las empresas más grandes del mundo. Tú pagas un porcentaje de lo que ganas y no hay deducibilidad. Sí, sí, sí puede haber esquemas mucho más sencillos para que la gente pague más, para que haya más gente que pague más. Pero vas a generar desempleo, pero espérame, vas a generar desempleo entre los contadores públicos, ¿eh? Sí, oye, pero aquí lo importante es ver entre líneas que el señor está diciendo, ok, aquí está la señora Buenrostro, no la voy a mover. No, no, ni le dieron permiso, ¿eh? Pero la política fiscal, algo yo tengo que decir. ¿Tú la ves así, Enrique? Pues sí, y la parte de la política fiscal que nos está faltando aquí es Pemex. O sea, ok, no se va por un IVA generalizado, que sería quizás lo deseable, pero quizás en este momento de reactivación económica no sería lo más conveniente. Pero entonces, además de la simplificación, pues es Pemex. Ese es el tema que Rogelio Ramírez de la O ha traído y que es la otra parte de la ecuación, el gasto. Y no nada más Pemex, están los Pemex y los elefantes blancos. Los elefantes blancos, pues parece que... Rogelio Ramírez de la O es un neoliberal keynesiano. Entonces, parece que no le desagradan las grandes obras de infraestructura, pero sí es fanático de mantener la deuda bajo control. Entonces, lo de la deuda es su parte neoliberal, neoclásica, y las obras de infraestructura es su parte keynesiana. Pero entonces está Pemex, y Pemex es así como que lo que ha traído mucho la política energética. ¿Qué va a hacer? Esa es la parte que tenemos que ver como secretario. Ya Pemex no da y es un barril sin fondo, nos cuesta. Y yo te decía una cosa, Eduardo. Yo participé en la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, y si a mí me apuras, ¿qué hacer con Pemex? Pues yo haría lo mismo que con Luz y Fuerza del Centro. Pemex bueno, Pemex malo. Y crear una nueva empresa y aventar todo el pasivo a que se administren estos pasivos en otro lado. Es lo que está cargando mucho, lastrando a Pemex, ¿no? Pero entonces es la parte que necesitamos ver de Rogelio Ramírez de la O. El gasto, elefantes blancos de infraestructura y sobre todo Pemex. Para decirlo, yo te puedo decir qué onda. Un asunto que a mí me parece y que no hemos mencionado, que me parece muy importante, es la declaración de Ramírez de la O ante legisladores en el sentido de que dirigir el desarrollo es una obligación del Estado. Reafirma la rectoría económica del Estado como estratega y orientador, cosa que hasta la fecha, honestamente dicho, no ha hecho. Nadie ha hecho. Nadie ha hecho, exactamente. Nadie ha hecho. O sea, loco perdido. O sea, si me apuras, la verdad es que ha dado bandazos. Lo único claro del rumbo que ha marcado es el T-MEC, la ratificación del T-MEC y me voy a enganchar a Estados Unidos y órale. Y eso se lo dejó al anterior gobierno. O sea, el presidente no se metió en el T-MEC, se hizo a un lado y dejó trabajar. Esa pieza se la debemos al exsecretario de Comercio. Pero, a ver, es que, Eduardo, efectivamente, pero aquí trato de poner más elementos a tu pregunta. O sea, ¿qué es la rectoría del Estado? ¿Qué significa? ¿Vamos a hacer economía abierta o economía cerrada? ¿Vamos a hacer una economía T-MEC o vamos a hacer una economía MIPIME y PEMEX? ¿Qué es? Entonces, yo creo que es este, si está, y coincido con Ernesto, urge que tome el Estado la rectoría. Entonces, si la va a tomar este Rogelio Ramírez de la O, ¿qué significa, qué va a significar esa rectoría? ¿Más PEMEX? ¿Más EFE? ¿Meterles el barril sin fondo? ¿Meterles la infraestructura de elefantes blancos? ¿Apoyar la reactivación económica? ¿Qué, este, vía las MIPIMES? No sé, no sé todavía, no podría opinar. Es de esto. Bueno, abundo primero todavía en la cuestión del gasto y de PEMEX. En cuanto a gasto, Rogelio dice que va a mantener la austeridad y que no va a sobreendeudar al país. Este es otro mensaje clave. ¿Por qué? Pues sí hay muchísimo temor en gran parte de la población y de los agentes económicos que entienden las cosas, de que el populismo derive en que, al final de cuentas, el déficit fiscal aumente por las dádivas clientelares y que eso te lleve a un problema de sobreendeudamiento y luego a una crisis económica. Entonces dice, yo voy a mantener el gasto austero y voy a evitar el endeudamiento del dólar. Luego, se va al lado de PEMEX y dice explícitamente que reclama su derecho a intervenir en las finanzas de PEMEX y CFE. De nada sirve, como dice Enrique, el mantener mucha austeridad, mucha disciplina fiscal, si tienes un barril del fondo, sin fondo, perdón, a donde se va todo el dinero. Entonces, ahí hay otro mensaje alentador. El señor va a meter la mano en las finanzas de PEMEX para tratar de estabilizar las finanzas de PEMEX. Si es que lo dejan. Ah, si no lo dejan, entonces veremos que renuncia, tendremos cuarto secretario de Hacienda después. Oye, y luego, en cuanto a la rectoría del Estado, estos proyectos icónicos de la 4T, este proyecto de infraestructura que Enrique le llama a los elefantes blancos, el señor Rogelio los está viendo como proyectos de desarrollo regional. O sea, va a tratar de cambiar a simples proyectos de inversión caprichosos a que se conviertan en proyectos de desarrollo regional. Y es una salida, te diría, me parece bastante inteligente para tratar de que lo que hoy es defectuoso pueda convertirse en algo virtuoso. Vamos a ver si lo logra, ¿no? Bueno, hasta aquí hemos tratado de ver hacia adelante, a partir de la ratificación del secretario de Hacienda y de lo que primero conduce sus pronunciamientos ante los legisladores. Pero no hemos hablado del gas, y no me refiero a la mecánica del gas, al enfrentamiento, ¿no? El enfrentamiento entre la industria gasera y el gobierno federal. No hemos hablado de la encuesta, patito, ¿no? Los resultados abrumadores por el sí del 7% de quienes acudieron a votar. Y no hemos hablado del riesgo de que no avanzar en la vacunación le impone a la actividad económica después de una pausa estos temas. Economía de Frente. Regresamos. Economía de Frente. Continuamos. A ver, breve, ¿tú ves, Enrique, que haya un nuevo confinamiento o ya crees que muérese quien se muera, enferme quien se enferme, este tren no va a parar? Veo muy difícil. Veo muy difícil un confinamiento y mejor esperaría que se apueste a acelerar la vacunación y que se descentralice. Se ha concentrado ahorita todo el proceso de vacunación y eso lo ha hecho lento y deberían de ver cómo meter a las farmacias, a los privados como en Estados Unidos para acelerar esto o de alguna manera acelerarlo, como sea. Pero apostar a la vacunación más que a un confinamiento. La economía ya no aguanta. Entonces, no vería un confinamiento por esta atrapación. Ernesto. Sí, lo veo muy difícil, pero sí veo al gobierno contra la pared, ¿no? Completamente contra la pared. Por una lado está T-MEC. Dado que en Estados Unidos traemos ya un ritmo de vacunación mucho más alto, allá sí, definitivamente, no van a parar el tren. Y entonces México, que es parte del T-MEC, no puede tampoco parar, sobre todo la parte manufacturera. Aunque otra vez tengamos los contagios máximos de toda la pandemia y aunque estén sobresaturados los hospitales. Entonces, no veo en el gobierno federal ni en los gobiernos estatales la intención de volver a meter medidas de confinamiento extremas. Me parece que hay un error garrafal porque creo que podría haber una serie de medidas que no implican para la economía que podrían detener el ritmo de contagios. La verdad es que otra vez yo tengo muchísimos conocidos contagiados, incluso vacunados, ¿no? y sigues viendo que se incrementan las mortalidades. Entonces, vaya problema. Pero, pues digo, simplemente con medidas como el tapabocas obligatorio, pues el que llegó a México en un avión, pues que presente sus pruebas de que no está infectado o su prueba de vacunación, si alguien está infectado, bueno, pues que su círculo cercano quede aislado. Ese tipo de cosas no se están tomando como medidas que eviten el mayor contagio y es otro error garrafal que quedará registrado en México. ¿Un no confinamiento, Enrique, tendrá como costo un menor crecimiento? Yo, a ver, coincido con Ernesto, o sea, no podemos confinar. Creo que afectaría más al crecimiento si nos confinamos. Más bien tenemos que aprender a vivir con el bicho y acelerar la campaña de vacunación y de concientización. Que el presidente ya se ponga un tapabocas, por amor de Dios. No, no lo va a hacer. No, pero eso sería lo sensato, ¿no? Y insistir en la sana distancia. Eso es lo que se tendría que hacer y tener menor aforo en los lugares públicos. Eso es lo que esperaría. Pero, Eduardo, me gustaría también entrarle a los dos temas que dijiste, al gas y a lo de la consulta popular. Yo veo que el gobierno, se le están poniendo al tú por tú al gobierno, los gaseros. Sí, sí, sobre todo los distribuidores de gas y ese control de precios porque le está bajando la comisión. Entonces, ahí yo te diría que es una mala noticia para la economía regresar al Echeverrismo donde quieras hacer control de precios y en vez de generar más competencia o regularlo de una manera ordenada. Pero así por decreto poner tope es... Pues ahí viene el gas del bienestar. Nos vamos a llenar de gas barato. Todo del bienestar, sí. Es un drama. Eso y después pasar a la consola popular que también es mala noticia para la economía no tener democracia, ¿no? Entonces... Pero tienes democracia, no quisieron participar. Prefirieron a Barbacoa a votar. Sí, pero mi punto lo quería avanzar en los ataques al INE. O sea, yo ya estoy viendo que la consulta popular fue la artimaña, el cuatro, que puso Morena para lanzarse con todo contra Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, descabezar al INE y meter a sus propios consejeros y cambiar al INE. ¿Los mercados pedían bien que se tocara al INE? No, no, no. Lo veían pésimo. Ernesto. Sí, no, no, desde luego que no. Yo creo que la consulta popular esta de encuiciar a los presidentes era un sueño que traía el presidente, ¿no? De... Es como hacerle lavarse las manos, como Poncio Pilato, ¿no? Fíjense que yo sí le pregunté a la gente el INE y, pues, no fueron a votar y entonces ya no pudo hacer nada. Él tampoco fue a votar. Ah, pero es que no lo dejó el INE, como dice Enrique, le dan la culpa al INE. Pues que estaba en tránsito. Sí, pero el INE no contempló votación para los individuos en tránsito. Pues no hubiera ido. Entonces a la esposa tampoco. La dejaron votar. Perdió. Por eso no se llegó al 8%. Así es. ¿No? Eso es politiquería. Politiquería, bueno. Señores, ya nos tenemos que ir. Lo único que quedaría es... Pues vamos a ver qué pasa con lo del gas. Porque si es parársele enfrente al gobierno y decirle no, ¿cómo ves? No hay gas. El gas se maneja en Palacio Nacional. Pues ellos van a demostrar que no. Ellos van a querer demostrar que no. Que los que manejan el gas son ellos y no hay gas. Nada más quería comentar que el precio del gas importamos casi el 90% del consumo. en Texas, que es de donde lo importamos, ha aumentado prácticamente 40%. En lo que va del año. En términos de dólares. Entonces no es un problema de que es un cártel, monopolio. que la comisión de competencia no sirve para nada. Alejandro Apalacios. Tampoco quién sabe. Tampoco quién sabe. La parte fundamental es que ha aumentado y que somos totalmente dependientes de la cuenca de Eagle Ford. Oye, Enrique. Eduardo, sí. Y nada más así como un tema que se queda en la chiste y lo dejo en reflexión para el próximo programa. Los resultados de la encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares, Lenin. Ah, esa es una maravillosa pieza. La pobreza aumenta. El resultado es que la pobreza aumenta y sobre todo a nivel urbano. Sí disminuyó en los deciles, en 1, 2 y 3 de los deciles rurales. A nivel rural. Pero a nivel urbano aumentó la pobreza. Ahora ya entendemos por qué le fue a la 4T a Morena, como le fue en los centros urbanos, sobre todo en la Ciudad de México. Las clases medias están enojadas. Las estaban empobreciendo. Entonces, es su bandera de primero los pobres, pues será primero porque voy a ser más pobres. Quiero más pobres. No sé, no entiendo. Pero es lo que demuestra el enigma. Ahí lo dejamos como enigma. Por lo pronto, muchas gracias, Enrique. Gracias por haber participado con nosotros en este programa. Encantado. Hasta luego, Ernesto. Muchas gracias, como siento, Ernesto Fález Sánchez. Enrique, un gusto. Igualmente, nosotros hasta la próxima semana aquí en Economía de Frente.